Hola amigos, soy Andrés Delgado, soy médico y soy estudiante de salud pública. Quiero hablarles un poco acerca de una nueva publicación que salió recientemente el 31 de julio, donde discuten la importancia de ponerse mascarilla. Y yo sé que me van a decir, ya todo el mundo sabe que es importante ponerse mascarilla. Pero lo que esta publicación hace es demostrar que la mascarilla no solo protege a otras personas, porque reduce la cantidad de virus que botamos, sino que también nos protege a nosotros. Y lo que hace, o lo que parece hacer, es reducir la cantidad de virus que entra cuando si entra a nuestro cuerpo. Y ustedes dirán, pero igual ya entró. Pues si, tienen razón. Pero parece ser, según lo que demuestran estos investigadores, parece ser que mientras mas virus ingresa a tu cuerpo, tienes mayor probabilidad de desarrollar sintomas graves. Entonces, incluso esas mascarillas que usamos a diario, que nosotros sabemos que no son a prueba de coronavirus totalmente, y que permiten un poco el paso de las partículas de las micro gotas que se quedan suspendidas en el aire, y que tienen cantidades pequeñas de virus. Si usamos mascarillas que permiten el paso del virus, pero reducen la cantidad de virus, es probable que nos infectemos con síntomas menos graves. Y eso es súper importante por varias razones. La primera razón es que, bueno, si no tienes síntomas no te vas a morir, y eso es muy bueno. La segunda razón es que si ya te infectas y si no tienes síntomas, es probable que desarrolles un nivel de inmunidad. Aunque no sea legal, no sabemos en estos momentos cómo funciona la inmunidad para el coronavirus del todo, porque la investigación está en, digamos, en las fases iniciales, pero es muy bueno, ¿no? Y también es bueno porque, ¿qué te digo? Cuando hay ausencia de vacuna y ausencia de tratamiento, el ser asintomático, es probable que, es probable, digo no hay prueba, pero es probable, que seamos menos infecciosos a que si tenemos síntomas activos. Y esto todavía no sabemos tampoco, pero voy a explicar por qué pienso eso, y qué evidencia tenemos. Bueno, pero antes de pasar a esa parte, vamos a la parte anterior, que es lo de esta carta, ¿no? Y esta carta que nos dice, el inóculo, o sea, la cantidad de virus inicial, es importante. ¿Qué evidencia tienen estos investigadores? Bueno, la primera evidencia es que ellos revisen estudios que han hecho en otras enfermedades virales, como la influenza y otros virus menos comunes, que no van a reconocer el nombre. Pero para estos virus existe evidencia de que el inóculo, la cantidad de virus que respiramos, es importante, o determinante, de la gravedad de los síntomas que produce. Eso es uno. Entonces, no es necesariamente, eso no necesariamente implica que así suceda con este coronavirus, pero hay incluso investigaciones en otros coronavirus donde esto es así. Punto uno. Punto dos, investigación en animales. Punto tres, hicieron una pared de mascarilla, y pusieron cuyes con pared y cuyes sin pared, y luego metieron cuyes infectados con coronavirus, con el SARS-CoV-2 actual, y vieron qué pasa. Y cuando los cuyes estuvieron separados por esta pared de mascarilla, que equivale a usar mascarilla, los cuyes efectivamente sí se infectaron, pero tuvieron menos síntomas, síntomas menos graves. Entonces hay evidencia en otros virus, y hay evidencia en animales con este virus también. Y luego están los estudios observacionales en humanos. Esto va a ser lo que, digamos, lo que más se aproxima a la realidad, porque estudios experimentales en humanos no hay cómo hacer, no podemos poner a la gente, algunos mascarillas y otros no, y empezar a toserles, porque no es ético, es inhumano. Entonces lo que podemos hacer es observar qué ha pasado cuando sucedió eso, digamos que por accidente. Y eso sucedió dos veces. Una, cuando la OMS le dijo a todo el mundo que use mascarillas, y lo que pasó ahí es que efectivamente los estudios a nivel poblacional ven que la proporción de pacientes asintomáticos aumenta después del mensaje de que se deben usar mascarillas, y de que probablemente la gente empezó a usar mascarillas, y de repente hay muchos pacientes asintomáticos más. O sea, detectas a infectados, pero ya no se ponen graves. Y esto también pasó en el crucero Diamond Princess. Y aquí lo que sucede es, digamos que es evidencia contundente. No es evidencia contundente porque es muy difícil establecer, bueno, cosas metodológicas de investigadores. Pero, digamos que sugiere muchísimo que las mascarillas reducen la carga viral al punto de que si te enfermas tienes pocos síntomas. ¿Por qué les digo esto? El rato en que descubren el brote en el crucero, hacen la prueba PCR a todo el mundo, entonces tienen un montón de infectados, y ven de entre los infectados cuántos no tienen síntomas. Y al momento inicial, solo el 18% de pacientes no tenía síntomas. Uno de cada cinco. Entonces, uno de cinco no tiene síntomas. Es un crucero. No les van a dejar bajar. No quieren que ellos dispersen el coronavirus en toda la población. Pero tampoco quieren que se pongan mal. No se sabe nada del coronavirus en el momento en que esto sucede. Así que les dan mascarillas. Y le dan mascarillas a cada uno de los tripulantes de ese crucero. Y al final, cuando surgen las nuevas infecciones, y todo el mundo está usando mascarillas, la gente se infectó. Porque es un crucero, entiendas. Ellos tienen que ir a comer, ir al baño, y tienen espacios muy pequeños compartidos, y es inevitable que haya infecciones. Además, porque no sabemos en qué tanto o qué tan bien usaron las mascarillas. Pero lo que sucede es que cuando todo el mundo está usando mascarilla, el porcentaje de infecciones asintomáticas es del 81%. Entonces, cuatro de cada cinco infectados no desarrolló síntomas relevantes. Y esto es brutal. Es brutal. Porque eso quiere decir que si nosotros mantenemos una dosis baja del virus en el momento en que nos infectamos, podemos salvarnos la vida. Y no sabemos exactamente qué implica esto, porque puede ser que incluso desarrollemos cierto tipo de inmunidad. No sabemos qué tan eficiente sea. Esto no sabemos cómo se comparará con haber tenido síntomas graves. Pero algún nivel de protección puede generar en nuestro cuerpo el habernos infectado y no desarrolló los síntomas. Entonces, el título de esta carta es Las mascarillas hacen más que proteger a otros. Reducir el inóculo protege a quien usa la mascarilla. Y ese es un mensaje súper importante. Entonces, esa es la parte positiva de lo que sabemos. La parte negativa, porque tampoco estamos seguros, es que si hay muchos pacientes que son asintomáticos, es probable que tú salgas a la calle, te quedes en la tienda conversando con tu tendero, te demores porque hay algunas personas ahí, y digamos que eres uno de estos pacientes que desarrolla una infección asintomática. Vas a tu casa, te quitas la mascarilla, y estás hablando en un espacio cerrado todo el tiempo con las personas que amas y a las que cuidas. Te cuidaste, hiciste lo que tenías que hacer, y sin embargo, estás dispersando la enfermedad en casa. El problema de tener pacientes asintomáticos, y esa es la razón por la que el coronavirus esparce tanto, es precisamente esto, ¿no es cierto? También estamos infectando a otros. Y es por eso que estoy haciendo este video. Para decirles que fuera de casa hay que usar mascarillas, pero en casa hay que abrir las ventanas, hay que diluir la cantidad de virus que entra, hay que ventilar lo más que se pueda. Y quiero decirles también, que esta no es una lección nueva. Esto se conocía en la gripe española, en 1918, Estados Unidos hizo mandatorio que se abran las ventanas en todas las casas y se mantengan abiertas, uno, y dos, que se utilicen mascarillas en lugares públicos. Al punto que los sistemas de calefacción a vapor en todos Estados Unidos, los antiguos, calentaban demasiado. Y calentaban así de absurdo porque el estándar era que calienten lo suficiente para poder mantener las ventanas abiertas en invierno. Nosotros sabemos de esto desde hace 100 años. Entonces, sin embargo, no se hace énfasis en que se deben mantener las ventanas abiertas en casa. Y yo creo que se deben mantener. Yo creo que sí, los pacientes asintomáticos producen menos virus que el paciente que está tosiendo todo el tiempo. Y lo sabemos porque si a los pacientes que tosen y tosen en las unidades de cuidados intensivos le ponemos mascarilla, hay menos infecciones en el personal médico. Entonces, sí, el toser sí tiene repercusiones. Pero, un paciente asintomático también anda produciendo virus. Y lamentablemente, si los producen en un entorno cerrado todo el tiempo, por más asintomático que sea, puede infectar a otros. Pero podemos hacer algo al respecto y podemos abrir las ventanas y reducir el inóculo. reducir la cantidad de virus que respiramos porque las ventanas están constantemente abiertas y el virus está yéndose. Que el virus esté en el aire no significa que al tener abierta toda la ventana el virus va a entrar. No. Que el virus esté en el aire significa que las personas cuando exhalan, exhalan cantidades de virus. Y ustedes pueden pensar en un paciente asintomático como un cigarrillo que está prendido y que nadie está fumando. Ese cigarrillo produce humo y produce humo. Y si tenemos las ventanas abiertas va a haber un poquito de ese humo pero se va a ir y no nos va a estorbar. Pero si tenemos las ventanas cerradas ese humo se va a acumular a tal punto que nos va a empezar a hacer toser. Mascarillas todo el mundo sabe en este punto deben usar mascarillas pero por favor mantén siempre las ventanas abiertas. En el bus las ventanas abiertas. Donde sea imagínense que cada persona es un cigarrillo encendido que tú tienes que deshacerte de ese humo para no empezar a toser. Para conservar tu vida y para conservar la vida de los que amas. Entonces mascarillas y ventanas abiertas para salvar vidas.